Me gustaba muy todo el mundo de la fantasía, de las princesas, de los castellos, de... Yo ponía yo corona a todo, a todo que se movía. Pues se tenía que hacer un circo, pues era un circo así, con coroas. Bueno, yo fui a un cole de Monchas, ¿no? Y entonces parecía que era una... El recuerdo era muy pequeña, debía estar en el primero, y me mandaron a hacer un dibuixo, eso... Yo creo que era un circo, algo así. Entonces yo fixe un circo, pero con una coroa y con... Y a Moncha chamó a mi llana, que estaba obsesionada, ¿no? Yo creo que en ese momento me llore, yo estaba pues traballando a miña fantasía, ¿no? Yo siempre fui muy defensora de hacer teatro, y muy defensora de hacer teatro para nenos y nenas. O sea, yo sentía que había un baleiro ahí y era miña aposta, ¿no? Y entonces Golulá, pues nace así como un reto, por más éramos tres socios. Él les tiraba más por tele, yo tiraba más por lo teatro, y fue así como decir, aquí va a miña aposta. Entonces tenía que poner moito empeño. Entonces fue un proceso complicado, donde hubo partes de sufrimento, de pensar moito. Y ahora si penso en Golulá, ¿no? Que ainda se sigue facendo, o vexo muy longe, ¿no? Así digo, pues ahora xa no lo faría. Digo que Golulá me permitiu comenzar por algo, para llegar a, pues no sé, a los guíos que faco ahora. Yo, cuando era muy pequeña, observaba moito por la ventana, ¿no? Y entonces tenía un vecino justo enfrente, que se llamaba Lupo, que todos los días, a certa hora da mañán, poñía ópera muy alto. Entonces, a mí me fascinaba. Recuerdo que decía que música más chula, y recuerdo observar que no todos percibían o mesmo, ¿no? O sea, pues miña ná, y poñase dos nervios, porque a mis hermanos eran pequeños y os despertaba, a otros vecinos gustaba, a otros berraban, ¿no? Como que xeraba algo na rúa. Y yo miraba desde a... Teño ese recuerdo de mirar dende a miña ventana, da miña habitación, que descoloque, ¿no? O sea, que ahora o penso y digo, que descoloque. Cuando era pequeña decía, este señor está como una cabra, todos los días, altísimo, para todo. Y a mí, ahora, de mayor digo, oh, qué guay, ¿no? Entonces, yo quería escribir sobre él y no sabía cómo. Y, bueno, al final atopé a fórmula. Yo creo que ahí mesturé algo da miña infancia, é algo que me estaba pasando realmente en ese momento. Y era, bueno, pues, tocálo co tema da morte, ¿no? Un tema que siempre me preocupó cara a os nenos, como traballalo, que yo creo que cos nenos, é que traballalo con máis naturalidade. O meu fillo era pequeno, daquela, e a miña aboa, pues, estaba morrendo. Recuerdo que yo puse en punto final o día que morreu miña aboa. Entón, para mí Lupo sí que ten unha carga emocional importante, que ten moita verdade e que, ademais, foi moi reconhecido. A mí me encanta estar na porta e escoitar o que me dien despois. E, a verdad, que Lupo, de Lupo, recoñí moito. Gostaríame facer algún guión para cine. Gostaríame probar en algún momento. Siempre me ronda así por la cabeza, luego digo, bueno, no, e como de eso, como cando empecé con teatro, igual non son capaz. Me gustaría tocar cine con algún proxecto que me parezca a mí importante así emocionalmente que axa que mostrar, porque creo que a plataforma do cine, pues, abarca moito máis que a do teatro, evidentemente. E porque, bueno, sería un reto. E me gustan os retos, a hora de escribir. Pois, un formato complexo pareceme o streaming. Facer teatro en streaming. Proveino, proveino nun momento que creo que era necesario, que foi na cuarentena. Creo que fomos así das primeiras compañías. Ainda estábamos pechados na casa. E fixemos un bolo en streaming. Pareceu moi interesante nese momento, pero creo que nese momento tuvo a súa justificación. E creo que durante un tempo os streamings tuveron a súa justificación os streamings de teatro. Pero creo que no me gusta. Falta todo. Falta o público, falta o teatro. Sin o público non é... Nada, creo que cando é necesario e na situación que vivimos, por desgracia, pues, tuvo o seu sentido, pero creo que ahora non se debía abusar dos streamings. A miña infancia, os meus recordos, ao que eu vivim, eu sempre volvo un pouco ás miñas experiencias. Eu creo que ao final, os que escribimos ou contamos, tens que poñer unha carga de verdade, un pouco para chegar a... Non, eu é a miña experiencia. E senón, quero dicir, non ten que ser todo o que nos vivimos, senón que te toque... Ás veces eu conto unha historia que non me pasou a mí, pero sí que eu creo que ten que levar moito peso noso, moita verdade. Eu sufro moito cando empezou a escribir. Puf, sí que paso por... E paso por diferentes emocións. Paso por sufrimento, por... Ah, que guai, non? De... Por momentos de emoción. Después paso... Otra vez por moito sufrimento. Paso por... Por moitísima dúbida e borro todo e volvo a empezar. E... Realmente, cando atopo ese... Cando realmente atopo que digo, ah, aquí está uno esto con esto e tal... Pois é de moitísima satisfacción. E de moito gusto. Pero antes paso por... Por moita dor e por moito sufrimento. Eu creo que Galicia ten un selo propio. O sea, os que somos galegos e galegas, temos un selo que é indiscutible. A miña lingua materna foi o castelán, pero o galego está aí, sempre. E no momento que eu dei o paso, non? E foi gracias ao teatro. Cando entrei na universidade en teatro, o cerebro fixo, ao principio era, pero faz clic. E realmente, hoxendía, penso en galego e eu penso que temos o noso idioma e unha fortuna. As cousas contadas dentro do galego, para mí, teñen unha sonoridade especial. Nos temos palabras que non son traducibles, por exemplo, que sei enxebre, como traduces enxebre. Non hai unha palabra realmente... Eu non atopo niñen inglés, que tampouco sei todo o inglés, vamos, niñen castelán, que tú poidas definir o morriña. A miña me parece que sí que temos unha ventaxa o idioma e o que aterra, o sea, hai algo. Eu estuve dividida sempre entre teatro e educación. Levo media vida dedicándome ao teatro e neste momento, agora, aprobé as oposicións e sou mestra. Me apetecía moitísimo probar este campo tamén, sin descartar seguir facendo teatro. Pero sí que creo que para mí a definición perfecta está na combinación dos dous. Eu, se non estou cerca dos nanos, tampouco podo crear. A mí, a esta profesión, realmente elevarónme os nenos e as nenas. E eu creo que me vai aportar moi todo a educación, a seguir escribindo guións para eles e elas, porque eu robo elles frases e de todo. E que significou para mí a profesión? Pois, ata agora, todo. É o que me dediquei ata este momento. Non sabería vivir sin o que é o teatro. E creo que, ainda que agora me dediquei a educación, non podo deixar o teatro. Sebo ao público, preguntaríalle como se sentiron, que es fixo sentir realmente. Ah, tem incluso que se sentira de transparency, y no tend potem dá parte de ánimo,